¿Cómo aspiramos con este POT? ¿Hacer de Bogotá una ciudad más incluyente y equitativa? Equidad significa tener servicios básicos y oportunidades al alcance de todos. Y con recursos básicos estamos hablando de salud, educación, espacio público, cultura y recreación. No somos solo los bogotanos los que buscamos estos servicios en la ciudad. Miles de personas que viven en la región también los buscan y los utilizan dentro de Bogotá. La ciudad ha hecho grandes esfuerzos para suplir estas necesidades, pero aún queda mucho por hacer. Bogotá necesita más centros médicos y educativos que sean cercanos y accesibles a las distintas zonas de la ciudad. Nos falta más infraestructura para la atención de la niñez y los adultos mayores e instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad. También una ciudad más incluyente con las mujeres, las minorías técnicas, los inmigrantes y la comunidad LGBTI. El POT pretende abordar estas problemáticas a través de la reglamentación para el uso del suelo, impulsando la generación y sinergia entre equipamientos sociales y priorizando las necesidades de distintos grupos poblacionales. Pero es a través de los proyectos y programas concretos del POT que seguiremos haciendo de Bogotá una ciudad incluyente y equitativa, una ciudad con mejor calidad de vida.